A lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, podemos ser testigos de un amplio abanico de proyectos y emprendimientos. Artesanales, gastronómicos, textiles, artísticos, en Córdoba hay para todos los gustos. Algunos pequeños, otros grandes, pero sin duda, todos nos invitan a conectar con los lugares que visitamos. En el episodio de hoy, te invito a que me acompañes a descubrir el Camino de los Artesanos, este emblemático recorrido que conecta las localidades de Villa Yardino y la Cumbre. De manera autoguiada, se puede disfrutar de un bellísimo trayecto que contempla un sinfín de atractivos, donde las vistas y los paisajes serranos son los protagonistas. ¿Ustedes sabían cómo comenzó esta ruta? Porque en sus inicios, los artesanos y sus talleres solían ubicarse en las afueras de los pueblos. Con el tiempo, esto motivó a que los visitantes se interesaran en conocer sus establecimientos artesanales. De esta manera, casi sin pensarlo, comenzó a surgir un nuevo atractivo turístico en la zona, que atraería a muchísimos viajeros año a año. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿dónde empieza el Camino de los Artesanos? Déjenme que les cuente. Primero, si nos ubicamos desde Villa Yardino, habrá que dirigirse por la Avenida San Martín y continuar hasta toparse con la Avenida Cerro de las Rosas. Ahí mismo se encuentra el inicio de este maravilloso recorrido. Hay un cartel gigante que les dará la bienvenida, así que es imposible perderse. Una vez en el punto de partida, te recomiendo dejarte llevar por los 9 kilómetros que abarca este circuito y visitar los diferentes comercios y locales de artesanos. A tomar nota, existen 3 maneras de recorrer este camino. Puede ser a pie, en bici o en auto. Un verdadero popurrí de propuestas. A los bordes de este trayecto podrás encontrar una amplia variedad de establecimientos de productos regionales. Entre ellos, se destacan los que trabajan con telares y obras de arte en madera, hierro y metal. A la vez, acá no podían faltar los que cultivan plantas autóctonas y yuyos serranos, y los que elaboran dulces caseros y conservas. Por último, también es posible encontrar casas de indumentaria y decoración. Seguro que encontrás algún regalito hermoso para llevarle a tus amigos y familiares que se quedaron en casa. ¿Ustedes sabían que este camino también es una ruta de sabores? Así es, porque este circuito no está exento de ofertas y propuestas gastronómicas. A lo largo de tu visita podrás contemplar reconocidas y emblemáticas confiterías, bares y restaurantes con los mejores platos y bebidas, para absolutamente todos los gustos. Acompáñame a seguir descubriendo el camino de los artesanos. Acá en el camino de los artesanos les comento lo siguiente. Ustedes sabían que las primeras muestras de cerámica datan de la prehistoria, más precisamente en el periodo neolítico. La cerámica fue una verdadera revolución cuando las personas empezaron a fabricar elementos de este material que podían contener alimentos y líquidos. Por esto y por muchísimas cosas más seguramente podemos confirmar que la cerámica, tal cual la conocemos, es uno de los grandes inventos de la humanidad. ¡Gracias!